¡Suscríbete! 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 ¿Quieres saber dónde encontrar el obsidión? Hay un chico que se piensa como un experto en minerales. ¿No? Creo que se quedó cerca de Wado. Not even if you paid me. Obsidian? Sure, I know it. That's the stuff they mine on Mustafar, right? If you're going there, be careful. I've heard things get a bit... melty. I have to catch you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!